¿Qué es la fiesta de la ciudad? Los otros que habían ingresado al lugar, bueno, se negaban primero a salir, a bajar la música, por lo tanto hubo que pedir colaboración policial para realizar el desalojo de esta fiesta, a lo que la policía pidió apoyo porque eran muchos jóvenes, algunos alcoholizados, por lo tanto hubo que proceder ahí a la clausura de esta fiesta, al retiro de la gente que se encontraba en el lugar y al secuestro de los equipos de música también. ¿En qué hora le ocurrió esto? Esto fue alrededor de las 10 de la mañana el procedimiento, pero en realidad la fiesta aproximadamente a las 7 comenzó, posteriormente según algunos comentarios de jóvenes que venían del lado de San Roque, de otro boliche que creo que es la estación. ¿Cómo es que se gana el lugar? Bueno, no sé cuál ha sido la convocatoria, en realidad nosotros siempre estamos siguiendo por Facebook este tipo de fiestas y tratamos de hacer una notificación previa a que se lleve a cabo, pero en esta oportunidad no la habíamos detectado, inmediatamente, obvio, los vecinos empezaron a hablar y tomamos participación urgente para darle una respuesta a este tipo de fiestas que, por supuesto, de fiestas que no están autorizadas y vamos a seguir trabajando en este sentido y poniendo a disposición de la justicia de falta, ¿no es cierto?, todo lo que sea necesario para que aplique las multas necesarias, ya que en este lugar se había llevado adelante otra fiesta, la cual había sido suspendida también. ¡Suscríbete al canal!